...del ámbito deportivo, ya que con entrenamientos en doble jornada, el plantel de San Antonio Unido se pone a punto para la otra mitad del campeonato de la segunda división. 11 fechas que podrían volver a dejar al SAO en la primera vez. Es por esto que con mucho compromiso los jugadores del plantel Lila se preparan para estar en las mejores condiciones para su debut del 19 de enero ante Unión Española en el Estadio Santa Laura. Trabajo físico por la mañana, táctico por la tarde, son los extenuantes días que vive el plantel de San Antonio Unido, que a cargo del preparador físico Gabriel Suazo, están dando su 100% para estar a punto el 19 de enero, día del reinicio de las acciones en la segunda división del Balompié Nacional. Fecha en la cual, el conjunto que dirige Rodrigo Meléndez debe viajar hasta el Estadio Santa Laura para enfrentar a la Unión Española B. Y así lo señaló el volante de San Antonio Unido, Franco Segovia. Los partidos más importantes los tenemos acá en San Antonio, yo creo que eso es muy favorable para nosotros y de seguro los vamos a ganar, vamos a sacar muy buenos resultados y para poder subir, que es lo que queremos nosotros. Quien también está dando su máximo esfuerzo en la pretemporada es Johans Dulcien, volante de creación Lila que se quiso quedar en el SAU por el afecto que ha recibido la institución, con la cual espera hacer historia, donde ya lleva 10 goles en 11 partidos disputados en esta temporada y 18 dianas en este año 2013 vistiendo la tricota Lila. La ilusión siempre está ahora, hemos trabajado bien, estamos en una pretemporada muy dura, harta parte física, técnica y entendiendo lo que quiere el profe para este campeonato. Sí, la idea es siempre seguir marcando goles, pero la idea es que el equipo gane, que sirva para obtener los 3 puntos de visita o de local, y la idea es que sigamos con la misma idea de juego y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos para lograr el ascenso. Buen momento del fantasista Dulcien que quiere seguir en racha, en el conjunto de la provincia, donde ha sido uno de los puntos altos en esta temporada. Quien también ha sido una figura en el equipo Lila es Mario Parra, jugador polifuncional que no pudo hacer pretemporada al inicio de este campeonato, por estar en periodo de prueba en Rangers de Talca, pero que ahora ha podido aprovechar este periodo de extenuantes entrenamientos en el Estadio Municipal de Cartagena. El campeonato que pasé yo encontré que me faltó porque no pude hacer una pretemporada como todo, pero ya con esta pretemporada creo que ya físicamente me siento como llegué acá, y claro, como tú dices, con mi compañero ya nos conocemos, conocemos las divinas y las fortalezas de cada uno, así que esperar que todos pongamos nuestro granito de arena y lograr el objetivo. Equipo Lila que se potencia en todas sus líneas con el nuevo cuerpo técnico que lidera Rodrigo Meléndez y que lo acompaña Jorge Carrasco como su ayudante técnico y Gabriel Suazo como su preparador físico. Ahora el cuadro de la provincia terminará esta semana con entrenamientos en dobles jornadas, para la próxima semana bajar la intensidad de lo físico e intensificar el trabajo táctico para comenzar con todo la segunda rueda que podría dejar el Sau nuevamente en la primera vez.